Cuarto y último bloque de Más Fútbol Le mando un abrazo grande a mi amigo Camus Un gran amigo ahí que ha regresado Después de tanto tiempo nos volvimos Yo también le agradezco a Ignacio Majul Que bueno, no va a alcanzar la camiseta de Güemes para sortear Y los videitos y todo eso que nos están pasando Gracias a él también Ahí está, el agradecimiento vamos a tenerla para la gente Yo si consigo algo no sé si lo sortearía Traté de conseguir un chivito allá de Quimili nada más No, allá hay mucho covito ahora Están coviteados los chivitos Sí, sí, no, es un peligro Vélez de San Ramón Vélez, lo analizamos a Vélez Cacho, ¿no? Otra vez decepcionó Bueno, puede ser duro decepcionado El primer tiempo jugó muy bien, lo estuve escuchando el partido Digo decepcionado en el sentido de que estamos hablando de fútbol siempre Porque hoy uno utiliza una palabra Le pasó hasta el mismo Gallaro que le dijo romper el tobillo a la hoja Y el que no es futbolero y el que tiene ganas de vender, escandalizar Vamos a hacer una cosa Sí, decepcionó, sí, ¿sabés por qué? Porque nosotros esperábamos más Claro, sí Nosotros esperábamos más Contrató muchos jugadores De experiencia, de nivel Fijate la cancha linda dentro de todo, ¿eh? Bastante bien Lindor Estadio, Carlos Augusto, Mercado Luna Vélez ¿Cómo el Estadio, Cacho? Carlos Augusto, Mercado Luna Ahí está Mierco, más nombre que yo tiene Con Andino Andino, bueno Lo hemos hablado de Andino Que tenía jugadores importantes también Andino Sí Y había ganado Te digo, Germán, a diferencia del otro partido Del primero de Vélez que empató Bueno, el Anguila López en el arco Matías Noriega jugó por el lateral derecho Con Peila, Elías Orellana en la saga central Y saltó por izquierda Enzo Acuña Por derecha El Rata Audala con Augusto Ávila en el doble 5 Y Miguel Aranda por izquierda Y ya hubo cambios Miguel Aranda se fue lesionado enseguida El Mono González Y Emanuel Curi Salvatierra O sea que en ese partido recibió De Álvaro Orellana De Hugo Demarco De Franco Santillán Yo, Álvaro Orellana a mí me gusta Es un jugador que le da dinámica, Cacho Y lo hemos hablado el otro día Bueno, Santillán no jugó No, no, estaba lesionado Estaba lesionado Y bueno, volvió Matías Noriega Buscó cerca, estuvo Vélez ahí Vélez jugó bien el primer tiempo Estuvo cerca Estuvo cerca Vélez De marcar el primer gol del partido Sí, entró Marcelo Acuña Germán Por Aranda Sí, sí, salió lesionado Muy rápidamente Aranda Brian Pinto en el segundo tiempo Por Enzo Acuña Álvaro Orellana por Marcelo Acuña Y Hugo Demarco Bueno, salió Por Miguel Aranda seguramente Ingresó Hugo Demarco Por Augusto Ávila En el segundo tiempo Augusto Ávila salió lesionado Sí, por eso sale Augusto Ávila Vemos muchos centros No fue un gran partido El primer tiempo Pero Vélez Estuvo cerca Vélez Sí Acá viene Languila Saliendo en el centro Qué lindo verlo Tenés minutos Languila Y sí, bueno, viste Sí, porque va madurando El otro día En el gol que le hacen Él Seguramente eso le va a salir De aprendizaje De que tiene que jugar Un poco más adelantado Sí, así es Y jugársele en ese mano a mano Mirá acá, solo Estaba habilitado Muy Una jugada clara Clara Que la terminó La terminó desperdiciando El jugador de Vélez Pero una situación Mano a mano Mano a mano Después mucho Mucha falta Y caían cerca Muy cortado, sí Sí, muy cortado Y bueno Ahí Javier Peira Rechazando la pelota En un centro complicado Ahí Orellana también Saliendo Pero Fijate cómo quedaba Por ahí no salía rápido Ahí está el gol Ahí lo marcó bien Vélez Mirá el 9, Germán Mirá No estaba adelantado No, no No estaba adelantado Ahí Javier pide Posición adelantada Pero No vi posición adelantada Sí, el gol de Carlos de Gorno Para Andino de Rioja Sí, sí Pero no Habría que Verlo El árbitro catamarqueño Ahí está El festejo José Silva Castaño ¿Y el hombre de Andino Quiso el gol? ¿Se puso la pelota abajo o no? No Ah, entonces No, no Que no se tome mal Los profesores Hoy se le había puesto abajo No, después me van a decir cualquiera No Para mí había mano En el segundo gol De Andino De Andino Mirá Qué mal Vélez aquí Hay mano Mirá, mano Sí, clarito Se la lleva Mano, es mano Esa sí Esa sí hay que discutirla Porque es mano Es Pablo Videla El que anota el segundo gol Esa sí Y fue a los 48 minutos ya ¿Y la chica estaba bien de López? Bueno, chica Para mí sí No sé cuál es su palo ahí No es su palo Porque va por la mitad Entra por la mitad Pero se frustró mucho Igual le pasa eso a la anguila Cuando le hacen un gol Sí, sí, sí Pero Le fueron a discutir bien En el tema Que había sido mano Bueno Cuando Hay que decirlo Hay que remarcarlo Y Vélez Que quedó Dependiendo de un milagro Prácticamente Sí, de un milagro Bueno, Andino de Rioja Decíamos Que le ganamos a cero a Vélez San Martín del Bañado Perdió con el Ocotero Con San Lorenzo de Alem Dos a cero Quedó libre ¿Con quién perdió? Con los Ocoteros De San Lorenzo de Alem Ah, ahí está El Ocotero Puntero Andino con seis San Lorenzo de Alem con tres San Martín tiene un punto Igual que Vélez San Martín del Bañado Que empató su partido Con San Lorenzo de Alem No, San Martín perdió Dos a cero con San Lorenzo Ahí está Ahora San Martín juega con Andino Tendría que ganar San Martín O empatar No, es que va a sumar Andino Va a sumar Andino Por eso Tiene que perder Tiene que ganar San Martín Vélez Tiene que ganar su partido Y muchos goles Por las dudas Sí, por las dudas Ganar su partido Y después ganar Bueno, los otros dos Que le quedan Que es San Lorenzo Y si no mal recuerdo Américo Tesoré Ah, no Tesoré es el último Sí, con San Lorenzo Dos partidos no mal le queda Sí Son seis puntos Siete, no Andino tiene que Ya no tiene que sumar No tiene que sumar a Andino Por eso te digo Es muy difícil Lo que le espera El domingo A las cinco y media de la tarde Hay que ver el pronóstico Pero Podría ser a las dieciocho ¿Domingo? ¿Vasca? Claro, por supuesto Será mi última La cara de cacho Lleva agua Agua Mucha Sí, además Ahora da justo el sol En el coliso Lleva el mate Ahí está Es bueno Complicado Complicado Vélez Y Una lástima Porque nosotros Yo le ponía mi ficha a Abel Sí, nosotros nos habíamos entusiasmado Porque dijimos Bueno, se nos va Uemes del Argentino A Sería importante tener un Pero Es fútbol Olvidate Cacho, usted habló de una lista Ah, la lista Que Germán la conoce bien Porque Bueno, está dentro De tú también Y Se viene un nuevo proceso En Central Córdoba Se quedó callado El gordo No quiso decir nada No, no Como te digo Pasa siempre Cuando viene un técnico Pasa siempre Que por ahí va a haber jugadores Que no van a tener cuenta Me sorprendió algunos Sí Bueno, hoy asumió Colioni Por la tarde Y previo a esto Ya había pasado el listado Para que informe la prensa De los jugadores Que iban a ser citados Para hoy Y los que Son Prescindibles Que no quiere decir Que todavía estén afuera No, no Bueno, son jugadores Que no van a tener en cuenta No lo va a tener en cuenta Vamos a hacer esto No lo va a tener en cuenta Que son del club Que tienen contrato con el club Claro Y lo tiene que negociar el club Claro ¿Me entiendes? Pero Tienen que seguir entrenando Claro Con el club ¿Me entiendes? Pero No practican Con el equipo Con lo que vamos a dar ahora Ahí está Va a trabajar con dos arqueros Y seguramente Se va a sumar Seguramente Se va a sumar Facundo Martínez A esos dos arqueros Bien Defensores Bueno, los voy diciendo Quiles Oscar Salomón Federico Anduesa Alejandro Maciel Jonathan Bay Y Nahuel Banegas Hugo Vero Viedo Y Franco Futoni Están en periodos De rehabilitación Después de las operaciones Yo veo Barrio Refuerzos ahí Sí, yo también Para menos En la defensa En la defensa Va a traer uno o dos jugadores Seguramente En el medio campo Bueno, en Kili Vega Pancho Cerro Ariel Rojas Mateo Montenegro Juan Galeano Santiago Rosales Emanuel Cuevas Y el Perrito Barrio Toco de oído ahí, ¿no? Pero puede ser Alguno con signo de preguntas No El primero Yo creo que El primero ¿Puede ser con signo de preguntas? ¿Christian Bea? Ajá Es que hubo como despedida No toco de oído Pero digo No, yo vi como despedida En las redes De parte de los amigos Algo de subir Yo no sé por qué Pero Si no lo mencionaba Yo te digo que Vos ahí van a necesitar Es el capitán, ¿eh? Está bien Vos ahí van a necesitar Un Un cinco Sí, porque Ya cuando pase la otra lista Vamos a ver uno Por eso Vos va a necesitar un cinco ahí Porque Francisco Cerro Y Ariel Rojas Sí son cinco Que te pueden jugar En la mitad de cancha Pero no son esos cinco Recuperadores Que van a correr Para un lado No lo veo No lo veo Mateo Montenegro Puede ser Verlo como Christian Bea A Mateo Montenegro Pero Y lo tenía Juan Galeano Que hay que ver Si es de consideración Sí O lo tiene Colioni como para decir Che, por las dudas Vamos a Por ende No lo puso en los prescindibles Por eso Santiago Rosales Manuel Cueva Y Nahuel Barrios Bien Los delanteros Yo creo que ahí No va a atraer jugadores Para mí, ¿eh? Yo creo que Rochero, Gallarás Riaño Rivas Y Pinto Hay que ver Ahí tiene un pollo Germán Pinto Es el mío Ese es mi pollo Te soy sincero Ese es mi pollo Y también tengo otro Que tengo unos cuantos En la reserva Pero me gustaría verlo También a Pablito Barraza Vamos a los prescindibles En Central Coro Cafaratti Era sabido Podía pasar Cristian Díaz Ese me sorprendió muchísimo Iván Ramírez Ese estuvo jugando Leandro Vela A mí Vela Es un jugador interesante A mí me sorprendió Porque aparte Vela lo dirigió Con León En un momento Sí Sí, lo ascendió Claro, ascendió Después que se fue a Después que se fue a León Después que se fue a León Sequeira Vino Vela Para reemplazar Y lo reemplazó Bien José Luis Fernández Bueno, no tuvo muchos minutos José Luis Fernández Yo le ponía muchas fichas José Luis Fernández Como hablé también con Con la Anguila Ellos tienen que ir a buscar minutos de juego Porque el jugador Lo más lindo que tiene el jugador de fútbol Es jugar Es concentrar Es viajar Es tener esa adrenalina Antes de un partido Si vos perdés eso Y se te van las ganas De disfrutar del fútbol De perder la práctica Perder muchas cosas Y Mauro Barraza Es lo mismo Palacio Albarenga Que no lo pudimos ver Estuvo de la CoronaVirus Estuvo ahora Y John Pereira John Pereira Levanto despacio No porque me duele nada Sino porque nos vamos a defender Pero se me caen los micrófonos Ah, se te caen los micrófonos Se te caen los pantalones Te estás flaco Me dejó mal el Bueno, muchachos Se ríen Fue un placer Se te está cayendo los pantalones Y sí, se me cae Qué bien que estás, a Veleira Cachito Placer de volver a verlo Era corto el finado, ¿no? No, es un show Así se usa Ah, así se usa Perdón, mala mía A Veleira ¿Algún saludo? Yo, para la gente de UEMES Más que nada Para el cuerpo técnico Donde tengo amigos Y Para Cachito Cardinales Creo que Creo que es el que más merecido Lo tiene De todos los hinchas de UEMES Cachito Cardinales Utilero Bien, ¿gusté Cachito? Sí ¿Cómo era? Se me van los nombres Los hinchas del gaucho Que conozco Hay muchos Pero sobre todo para Gaby Y para los amados también Que son hinchas fanáticos de UEMES Y para Gaby Y todos su staff Que hacen posible ¿Para quién? Gaby y todos su staff Para 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 A un ver Dijo Gaby Que hacen posible esto Y te mostró la cara Tomá Es bien que estás Cacho Está muy bien Cacho Lo primero que hizo Mirá el pelo que tenés Me dice Bueno Cachito Está bien Bueno La pasé muy bien chicos Yo Antes que el director Se muera acá Porque nos tenemos que ir Les quiero agradecer a los dos Fueron dos semanas Muy difíciles para mí Porque uno a veces Minimiza la situación Pero no es para minimizar Disfruté viéndolos Les agradezco cada mensaje Haber sacado el pecho La capitanía Haber hecho algo tan lindo Porque los veía Así que Gracias ¿Cómo lo veía? ¿Bien? ¿Ah? Los veía hermosos Bueno Yo en sí Nosotros El programa Todo Desearle Una recuperación importante Al papi Sí La verdad que mi viejo La está pasando un poco mal Pero va a salir Y agradecerle a todos A cada uno Que me mandó un mensaje Que me llevó cosas Me sentí Muy querido Y cuidado Gracias a vos Vamos a seguir adelante ¿Alguna bebida efervescente Te llevaron? No, no Me cuidé Toda Ninguna Toda en cierre Burbujas Nada Burbujeo Nada Así que bueno Fuerza al viejo Un abrazo a todos Nos vemos Lunes Sí, lunes Lunes, director Sí Lunes será mi último programa Sí, te dijo de todo Ah, es verdad Sí, me voy ¿Qué cosa? Lunes el último programa Cacho ¿Por qué? Porque se va de vacaciones Ah, bueno Manejalo, Cacho Ah, bueno Chao Chao Lo merece Chao, gente Al extranjero se va encima Chao Gracias Chao Chao No, no, no. No, no.